Soy camino y un destino ser canto Tengo el cielo, todo el cielo igual que vos Me gusta amar, me gusta andar, todo igualito que vos Me gusta amar, me gusta andar, todo igualito que vos ¿Cuántas veces he soñado ser cantor, trutamundo, bailarín o picaflor? Te gusta amar, te gusta andar, todo igualito que yo Te gusta amar, te gusta andar, todo igualito que yo Y si tengo una guitarra y un camino para andar Vuelvo al amor por el tiempo donde me enseñaste a amar Vuelvo al amor por el tiempo donde me enseñaste a amar Sos la vida, todo depende de vos Sos trabajo, sos el pueblo y sos mi voz Quieres crecer, quieres llegar, todo igualito que yo Quieres crecer, quieres llegar, todo igualito que yo Llego al patio de los cielos con mi voz Sol y luna, sol y luna, pedacito del amor Quiero crecer, quiero llegar, todo igualito que vos Quiero crecer, quiero llegar, todo igualito que vos Quiero crecer, quiero llegar, todo igualito que vos Vuelvo al tiempo donde me enseñaste a amar Vuelvo al amor por el tiempo donde me enseñaste a amar Gracias por ver el video